¿Qué es la coalición Juntos por el Cambio? ¿Qué es la coalición Juntos por el Cambio? Bueno, coincidimos en el diagnóstico, sí, lamentablemente el diagnóstico no es bueno, la situación de la economía argentina es muy mala y se está deteriorando incluso más rápido de lo que suponíamos. Nosotros habíamos hecho una reunión de este tipo cuando se empezó a discutir el presupuesto, la primera reunión que hicimos fue cuando se empezó a discutir el presupuesto de este año y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto. Y cada vez que nos juntamos, lo primero que hacemos es tratar de hacer un diagnóstico de la coyuntura y lamentablemente cada vez que nos juntamos la cosa está peor. Y cada vez las proyecciones más pesimistas son las que van teniendo mayor probabilidad de ocurrencia. Y en eso básicamente hemos coincidido todos. Y en segundo lugar lo que empezamos a armar no es tanto un plan de gobierno, porque eso lo va a tener cada uno de los candidatos, sino un tronco común en el cual todos los espacios coincidamos. Dado que Juntos por el Cambio es una coalición de partidos, la idea es poder mostrarle a la sociedad que cualquiera sea el que vaya a salir elegido por la propia sociedad en las primarias o representar a Juntos por el Cambio, va a respetar un camino común. Te lo voy a poner en términos fáciles para no tener cuestiones técnicas. Si yo te invito a mi casa a comer asado, vos esperás comer algún tipo de carne, no te voy a estar esperando con pastas, no te voy a estar esperando con pizza. ¿Por qué? Porque te invito a comer asado. No tiene que haber más pastas o las pizzas. Y si te invitar a comer pasta, todavía lo mismo. La idea es que Juntos por el Cambio le muestra a la sociedad una idea. Después cada candidato va a tener cuestiones particulares respecto a ese tronco común, a ese día madre. Juntos por el Cambio se está intentando abrir a distintos sectores, incluso se está hablando de la incorporación de los liberales de SPAR, está el radicalismo. Está el PRO, está el grupo del GEN de Maraguita y Astor Wieser, está el grupo de Pichetto que viene del peronismo. Con lo cual la idea es encontrar un tronco común de ideas para que la sociedad al momento de identificar a Juntos por el Cambio sepa que quien sea que vaya a resultar electo va a respetar ese tronco común de ideas. Por supuesto que si el electo es A y no es B, por supuesto A tiene su particularidad distinto de B y eso lo va a discutir cada candidato y en ese momento cada candidato le da la oferta al electorado y el electorado por supuesto decidirá. Lo otro que es también importante y que nos interesa como coalición es que naturalmente ahora todos los espacios van a ir a una competencia, en la competencia de quien gana y quien pierde. En una coalición de gobierno todos tenemos que ser coherentes con nosotros mismos y si el espacio que gana no es el nuestro, bueno nosotros tener herramientas para decir bueno igual voy a acompañar este proyecto. Porque este proyecto me contiene, porque este proyecto tiene ideas básicas que hemos acordado todos. La mejor manera que entendemos de que el día después de las PASO sea un día en donde todos los que estén en la coalición empujen al que salga triunfador desde la contienda electoral, sea de que previamente hayamos acordado un programa de modo tal de que todos antes de que vayamos a votar sepamos que es lo que le estamos ofreciendo a la sociedad que la sociedad tenga la tranquilidad de que juntos por el cambio sea quien sea el que gane va a respetar principios comunes. En eso es básicamente lo que estamos empezando a trabajar ahora. En paralelo los candidatos están haciendo con su grupo específico de equipos técnicos el programa específico de gobierno que es lo que después le van a ofrecer a la sociedad en las PASO. ¿Qué tan crítica va a ser la situación si es que les toca asumir el 10 de diciembre para empezar a resolverla? ¿Es para alarmarse? ¿Es para decirle a la sociedad que vienen tiempos muy difíciles? ¿O hay que estar esperanzados en que prontamente se pueden recomponer algunas variables? Las últimas dos cuestiones. Yo no creo que sea un tema para alarmarnos. Nosotros tenemos la capacidad como para revertir la situación, pero la situación es muy difícil. La situación es complicada. Lo vemos cuando vamos al supermercado. A la gente le cuesta llegar a fin de mes. Todos los meses las familias resignan un poquito de su bienestar respecto a los periodos anteriores. Entonces, este año no va a ser un buen año. La sequía... Nosotros estamos empezando a ver los efectos más macro de la sequía que tienen que ver con los dólares que no están o con los ingresos tributarios que no están. Pero ahora vamos a empezar a ver en todas las ciudades vinculadas al complejo agrícola-ganadero cómo ese efecto multiplicador del campo no va a estar. Porque hay cosas que este año la gente de campo no va a poder hacer y va a tener que postergar por falta de fondos y porque va a tener que preservar capital de trabajo para empezar la siguiente siembra. Ojalá sea en la fina, si no será en la gruesa, pero hay que reservar capital de trabajo. Con lo cual creo que ese efecto todavía no lo estamos viendo. Y es de algún punto con esperanza porque entendemos que, si bien vamos a tomar una situación muy difícil, en la medida que nosotros podamos recomponer, en primer lugar, la autoridad del gobierno. Hoy Argentina prácticamente no tiene gobierno nacional. Y en una situación de crisis lo primero que se necesita es tener fortaleza política. Hoy el gobierno, todo el mundo hace esfuerzos por despegarse del propio gobierno. Todos son funcionarios del gobierno nacional, pero nadie está de acuerdo con el gobierno nacional, del cual ellos son padres. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Y esto es lógico, las derrotas y los problemas nadie se quiere acercar. Es muy difícil encontrar el padre de un problema. Bueno, tiene padre este gobierno. Este gobierno alguien lo formó. Alguien designó al presidente por un tuit. Alguien avalaba o no los nombramientos de todos y cada uno de los ministros. Alguien concentra el 80% del manejo de las cajas, las cajas que manejan recursos, con lo cual hay que hacerse cargo de los distraídos y no suponer que la gente va a creer que alguien va a hacer oposición a su propio gobierno. En ese contexto, lo primero que va a tener juntos por el cambio es que va a ofrecer un gobierno. Y ese gobierno va a tener la lógica, autoridad y legitimidad que le van a dar los ciudadanos. Nosotros vamos a votar a nuestro próximo presidente y en realidad cualquier espacio sea el que gane, incluso aunque no fuera juntos por el cambio, va a tener un nuevo aire de esperanza. Aún cuando el oficialismo actual continúe, va a tener el respaldo que le da el voto popular. Y eso hay que capitalizarlo, porque a partir de esa confianza que dé el nuevo gobierno, las aguas se van a empezar a quitar. En economía siempre decimos que la incertidumbre es peor que la mala noticia. Si uno sabe cuál es la mala noticia, bueno, ya puede ver, acomodarse esa mala noticia. La incertidumbre es peor que la mala noticia, porque no sabemos cuál es la noticia. Esta incertidumbre que tenemos nosotros respecto a que no sabemos si el que gobierna es el presidente o el ministro, el espacio político más importante del gobierno, después de tres años y medio, dice, hay que tener un plan de gobierno. Con lo cual la pregunta es, ¿qué estuvieron haciendo estos tres años y medio? Y lógicamente todas estas cuestiones generan un montón de incertidumbres. La contienda electoral, por un lado, va a traer incertidumbres, porque lógicamente hace que todos los agentes económicos quieran cubrir, técnicamente mucha gente que hoy está en posiciones en pesos se va a querer pasar naturalmente a posiciones en dólares. Hay toda una serie de cuestiones que generan incertidumbre en un contexto electoral, pero la verdad que a la salida de ese contexto electoral vamos a ir teniendo certezas. Ya las paso, van a despejar bastante el camino. Lógicamente la primera vuelta va a dar muchas certezas, porque aún cuando no se termine eligiendo la fórmula presidencial ya se van a conformar las cámaras de Congreso. Y por último, eventualmente se irá a una segunda vuelta, la cual ahí sí definitivamente va a estar el nuevo presidente y quien lo acompañe. O la dura presidenta y quien lo acompañe. Atrás de esa fortaleza política tiene que haber un acuerdo previo económico que se irá ajustando en la medida que se vaya llegando al momento de tomar la posesión. Porque lamentablemente los próximos meses van a ser meses donde van a cambiar mucho las fotos de la economía. Bueno, pensemos que hoy no tenemos presupuesto, por ejemplo. Es decir, el presupuesto nacional se hizo con el supuesto de que la inflación anual iba a ser de 60 puntos. Ya no existe. Tenemos una inflación de tres meses y ya estamos en 22. La economía está corriendo al ritmo de 120, 140%. Con lo cual, una de las cosas que está prevista incluso en el propio presupuesto, es que se vuelva a discutir cuando el presupuesto pase la pauta. Un nuevo presupuesto porque la gente puede decir, bueno, el presupuesto es el orden de ingresos y gastos que tienen que dar. Es donde ponemos todo junto qué plata ingresa al Estado y qué plata sale y en qué categoría sale. Entonces podemos saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Hoy, la verdad, nos enteramos qué es lo que gasta el Estado después que lo hace. Como va rindiendo. Y como la inflación va por arriba, no tenemos muy claro cómo van a terminar las cuentas a fin diario. Y eso va a ser un tema muy importante. Porque el nuevo gobierno va a subir el 11 de diciembre, pero se va a estar enterando en ese momento lo que va a recibir. No mucho antes va a tener información para poder hacer el ajuste fino. Cristian, así como usted hablaba de la incertidumbre, también me parece que en la misma línea, lo más preocupante es darle verdad, quitar estos parches sobre parches y sincerar algunos números de la economía. Desde el tipo de cambio, las cuestiones de tarifas, todo lo que está subsidiado. ¿Salir de esa madeja tan compleja no va a ser sencillo? A ver, te cambio la palabra. No es que sea fácil o difícil, es que va a significar un esfuerzo para la sociedad. Es decir, el esfuerzo lo vamos a tener que hacer. El esfuerzo la sociedad lo va a tener que hacer. Y esperemos que nosotros tengamos inteligencia, como juntos con el cambio, de dar el ejemplo. Porque si la sociedad se va a tener que esforzar, esperemos que la clase política se esfuerce el doble. Creo que alguien me puede decir, en términos presupuestarios, son señales, pero esas señales son importantes. Durante muchísimo tiempo en la Argentina, muchos ajustes no se venían haciendo con una falsa excusa. Ah, eso no mueve la aguja. Ah, no va a cambiar la situación general por tal o cual cosa. Pero en un contexto en donde vamos a tener que tomar medidas que no son simpáticas. Es trascendental que haya ejemplos. Y es trascendental que el ejemplo baje de arriba para abajo. Y si a los ciudadanos se les va a pedir un esfuerzo, la dirigencia tiene que hacer mucho más esfuerzo que los ciudadanos. No parejo, mucho más esfuerzo que los ciudadanos. Y en eso puedo decir con tranquilidad que hay mucho consenso y de que la coalición de Juntos por el Cambio lo va a hacer. Quiero pedirle brevemente por tres temas que son críticos. Inflación, política monetaria y lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, en la que hacen mucho foco seguramente los distintos espacios de la coalición. Bueno, el tema inflacionario es lo primero a atacar porque es lo que más corroe el dinero de la gente. Todas las medidas que se tomen para bajar la inflación, que seguramente va a ser, obviamente, ordenar las cuentas fiscales, muchas veces uno tiende a usar la palabra ajuste fiscal. El mayor ajuste que hay es el inflacionario. Porque todos los meses me están ajustando mi salario y el poder de compra de los pesos que tenemos en el bolsillo. Con lo cual, el ajuste que tenemos que terminar es el ajuste inflacionario. Tenemos que desterrar el ajuste inflacionario. Tenemos que ordenar las cuentas del Estado. ¿Eso significa que en algunos lugares el Estado va a tener que gastar menos? Sí, en algunos lugares el Estado va a tener que gastar menos para equilibrar las cuentas. Pero eso va a redundar en que los pesos que recibimos en nuestro bolsillo, cuando nos pagan nuestro sueldo, van a rendir más durante el mes. Con lo cual, el acomodamiento, el reacomodamiento de cuentas que se tengan que hacer, lo que habitualmente se llama el ajuste fiscal, no va a devenir un ajuste de las familias. Las familias van a tener mayor poder adquisitivo cuando ordenemos la economía. En ese orden económico está la política monetaria. La política monetaria no puede estar en función de las necesidades del tesoro. La política monetaria tiene que ser coherente con la política fiscal y tenemos que volver a darle valor a nuestra moneda. Los países no pueden vivir sin moneda. Necesitamos una moneda. Yo voy a decir algo que es muy técnico quizás, pero que a mí nos duele muchísimo al orgullo de argentinos. Argentina, en términos teóricos, no tiene moneda. Tenemos una moneda de curso legal, que la llamamos peso, pero que no cumple con la función de moneda, porque, por ejemplo, nosotros no ahorramos el peso. Y de hecho, piensa que cada vez más los bienes se empiezan a transar en dólares. Antes eso era un tema que lo hacemos solamente con los inmuebles, con las propiedades. Hoy estamos yendo a una ferretería y hay precios en dólares. Lamentablemente, hoy tenemos una situación donde podríamos decir incluso que no tenemos moneda. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la moneda. Y el último tema que me mencionaste, que no lo quiero dejar de lado, es el tema impositivo. El tema impositivo está de la mano con el reordenamiento de las cuentas fiscales. Tenemos que hacer una vida más fácil a la gente. Pagar impuestos no puede ser un castigo en el cual ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos pagando. Bueno, una cosa es tener una política fiscal tributaria acorde con las necesidades del Estado y otra cosa es asfixiar a la iniciativa privada, otra cosa es asfixiar a las empresas. Las pymes hoy tienen una carga impositiva que no la soportan. El agro con las retenciones y más en un contexto como el actual de sequía. El Estado termina siendo socio del agro, al agro le vaya bien o mal y siempre termina quitándole recursos. Todas esas cuestiones se tienen que ir simplificando y el final del camino tiene que ser bajar la carga impositiva, en especial para los sectores de menores ingresos. El primer impuesto que hay que bajar es el inflacionario, porque la inflación es un impuesto. Nos cobran el impuesto por tener pesos. El peso cada vez que es como tener un helado, un día de calor al sol. Bueno, mientras tenemos el peso se nos va derritiendo el poder de compra. El primer impuesto, la primer carga impositiva que le tenemos que sacar de encima a las familias argentinas es el impuesto inflacionario. La última, Cristian, agradeciendo su amabilidad. Hasta el 10 de diciembre falta mucho tiempo. ¿Qué puede hacer la oposición para atenuar lo que ustedes ya vislumbran va a ser un escenario muy crítico a partir del 10 de diciembre? ¿Hay posibilidad de hacer algo en este tiempo, en el mientras tanto? Sí. Lo primero es mostrarle a la gente y a quienes nos están mirando de que lo que va a venir a partir del 11 de diciembre es mejor que lo que hay hoy. Mostrar que Juntos por el Cambio no es una coalición electoral, sino que es una coalición de gobierno. Y que estamos preparados para gobernar. Mandar ese mensaje de certidumbre y ojalá también lo manden otras coaliciones. Eso le va a hacer muy bien a la economía argentina. Que la gente diga, bueno, sea quien sea el que asuma, a partir del 11 vamos a estar mejor que hoy. Eso ya es un enorme paso adelante. Lo segundo que podemos hacer y que vamos a intentar hacer es, desde el Congreso, que es donde está representado y Juntos por el Cambio, tratar de seguirlo más de cerca al presupuesto para que el diagnóstico que podamos ir haciéndonos de la situación, previo al momento de que se determine quién va a ser el nuevo presidente, sea lo más ajustado posible. Yo insisto mucho con el tema del diagnóstico, porque si uno no tiene un buen diagnóstico, las soluciones no las puede ajustar. Entonces, nosotros este año vamos a intentar, desde el Congreso, que es donde está representado y Juntos por el Cambio, tratar de tener la mayor información posible e incluso, si es necesario discutir un nuevo presupuesto, dado que las variables se dispararon, hacerlo. Y esa discusión de un nuevo presupuesto nos va a permitir a nosotros como oposición tener también la información necesaria para lo que proveemos después del 11 y también nos va a permitir a nosotros como oposición participar de lo que resta de este gobierno para que el gobierno llegue de la manera menos caótica posible hacia el 10 de diciembre, porque lo que más nos conviene a nosotros es que las variables económicas se empiecen a ordenar, no que se sigan desordenando. Si alguien cree que a Juntos por el Cambio le conviene que se siga complicando la cuestión económica, no es así. Yo puedo dar fe a partir de la reunión que tuve el otro día, donde no hay ningún sector que estuviera deseando que esto empeore. Por el contrario, lo mejor que nos podría pasar a nosotros como espacio político, que tenemos aspiración a gobernar el 11 de diciembre, es que las variables se empiecen a ordenar ahora y no esperar hasta el 11 de diciembre. Ha sido usted muy amable, muy didáctico. Su espíritu docente está muy presente, así que le agradecemos su amabilidad. No, por favor, a ustedes por llamar y un gusto. Cuando ustedes necesiten, no hay ningún problema. Cristian Folgar, economista del equipo de Margarita Stolbizer, estuvo presente con sus colegas, sus padres dirigentes también de Juntos por el Cambio, analizando la situación económica y planificando una futura gestión.